Señores, por primera vez en la historia sucedió algo que me encantó. El invitado de hoy, que estuvo creo que hace como una semana aquí, junto con otro atorrante, zumbó un post en Instagram y dijo, mira, voy a estar en el podcast de Chente, estos van a ser los temas. Me emocioné mucho, estoy bien contento, me sentí verdaderamente honrado y lo voy a presentar ya mismo. Pero antes, quiero darle gracias al correo de A Plus by Andino, la tienda que está comandando el internet. Perfecto para regalarle cosas a tu pareja, a tu novia, a tu novio, a tu esposo, a tu hijo. Entra a A Plus by Andino, accesorios para celulares, Yeti, luces, iluminación, todo tipo de cosas para ser un influencer, tomar fotos, hasta para lavar tu carro tienen productos en aplosbyandino.com. Gracias a Rompón también, el ángel de la guarda del jangueo, el supermercado virtual que necesita tu bolsillo. Porque había una frase antes bien famosa que decía, no es hacer compras, cargar los paquetes. Ya ni cargar paquetes tienes que hacer. Hacer la compra en Rompón en tu celular, puedes hacerla mientras vas al baño. Y cuando salgas en 60 minutos o menos, ¡boom! Te llegó la compra, Rompón. Descargas el app en RompónPR.com. Y gracias también al corillo de Ocean Lab, la cerveza más dura del mundo, que de casualidad es una cerveza boricua. Entra ahora a OceanLabBrewing.com y si viven PR, te hacen delivery. Señoras y señores, recibamos con un fuerte aplauso a uno de los visionarios, que esto es fuera de la música también. Hoy vamos a hablar del lado empresarial de DJ Nelson. Vamos aquí, vamos aquí, gente. Mira, ¿sabes con qué? Yo quería preguntarte, debido a que tú has hecho tanta cosa desde... Has participado en líneas de ropa, bocinas, 3D printing, aplicaciones o lo de 0DB Pro. Has estado en muchos criptocurrencies. ¿Tú eres supersticioso? ¿Tú crees en la suerte? No, no creo en la suerte, no creo en la suerte. Definitivamente, la suerte para mí eso es un estado mental. Las cosas hay que impulsarlas y trabajarlas. Si te caes, levántate. De verdad que la suerte no... Yo estaba hablando con Idle. Para los casinos. Idle, esos países. Yo estaba hablando con Idle y diciendo... Porque hice un listado de diálogo, espérate. Línea de ropa, lo que dije. Como mira todas las cosas que hay. Y esto es sin contar música. Y llegamos a la conclusión de que tú estás medio loco. Definitivo. Como que yo dije, porque tienes que estar bien dispuesto al riesgo. O atreverte. Es como que tienes una alta disposición a decir... Dale, cabrón. Vamos a hacer esta inversión. Vamos a atrevernos. ¿Tú crees que tú eres un anormal? O sea, estás un poco de acuerdo. Es que yo creo que yo veo mucho Shark Tank. Ajá. Eso es. Bueno, no. De eso se trata. Primero que nada, que te tienen que gustar los negocios. Yo creo que el riesgo viene acompañado en todos los negocios que tú emprendas. Pero siempre tienes que tener un plan. Siempre tienes que tener un plan de negocio. Porque tampoco es que te vayas a meter en un negocio que tú no conoces. Entonces, vas a terminar tranquilado. ¿Me entiendes? Definitivamente, el éxito de un negocio es el plan. Ajá. ¿Verdad? Y dentro de tu grupo, ver todas las vertientes. Por dónde nos podemos ir. Dónde podemos perder. Dónde podemos ganar. ¿Cuánto podemos ganar? Y si perdemos, ¿cuánto podemos perder? Y el tiempo de recuperación. ¿Qué quiere decir el tiempo de recuperación? Eso es algo que tú analizas. El tiempo de recuperación es lo de el tiempo que se va a tardar en recuperar la inversión. 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 Y eso se hace en la música. Uno firmas a un artista. O vas a sacar un tema. Te tienes que presupuestar. No te puedes exceder del presupuesto que tú asignaste. Porque si no llegas al goal, a donde pensaste, a la meta, pues vas a fracasar en el intento. Bueno, pero sigue siendo, especialmente en la música, sigue siendo como una adivinanza. O como un... Apostar. Estás apostando siempre o no. Hay veces que tú dices, papi, métele esto que es obligado. No hay duda. Yo pienso que el reggaetón no es una apuesta. El reggaetón para mí está aprobado. Obviamente hay que trabajar fuerte y obviamente tienes que ganar el cariño y el respeto. Especialmente del público puertorriqueño que es el más exigente. Pero se da el caso, muchos casos, donde artistas que no hacen shows en Puerto Rico o no están haciendo el número de Puerto Rico, en México, Honduras, Ecuador, en Chile, son gigantes. Ok. So, es cuestión de encontrar tu nicho y hacer tu plan. Porque con las herramientas que tenemos ahora, tú sabes, tú sabes más o menos quién te está apoyando más. Ok, pero aquí va la pregunta que yo creo que debería basarse en esto el resto del podcast. Sé que tiene unas notas ahí, quiero explorarlas. Pero yo siempre he tenido esta incógnita. Porque muchas personas comentan cuando dicen, adiós, pero ¿de dónde salió este artista? Adiós, ¿y cómo este está pegado? Y siempre veo un comentario abajo y dice, dinero, le metieron una funda. ¿Es posible con un buen presupuesto pegar un tema que no se iba a pegar bajo otras circunstancias? Si el material está bueno, si el material está bueno, obviamente, todos sabemos, ¿cuántas marcas, te voy a poner este ejemplo, cuántas marcas de habichuelas tú conoces? Una ahora mismo me viene. ¿Cuál es? Casera. Casera. ¿Y tú crees que esa es la mejor habichuela del mundo? No. No. Publicidad, señores. Esa es la que más boyers tiene. ¿Me entiendes? Interesante. Pepsi tuvo que botar 5.000 empleados para poder sacar dinero de boyers de promoción para poder competir con Coca-Cola. Todo es la percepción. Pero la Royal Crown sabía mejor. ¿Me entiendes? Wow, Royal Crown. Es cuestión de, ¿verdad? Percepción. Sí. Definitivo. Pero si el material está bueno, hay mucha oportunidad en la música. Ok. Ahora mismo, tú tienes una computadora. ¿Qué tú tienes ahí? No, yo me traje el iPad para acordarme de un par de cosas que te quería decir. Porque primero que nada, si te vas a meter en la música, pues tienes que conocer cómo vas a monetizar eso. Te voy a decir como yo creo que se monetiza. Yo creo, y yo debería saber un poquito más, pero en verdad soy bastante clules. Yo creo que yo, Chente, hice un tema. Lo meto en algo que se llama Tunkor. Tunkor, al distroquí, donde sea. Y Tunkor, y una vez Tunkor lo reconoce, genera una maquinaria que cuando alguien me lo suba en su video en YouTube, Tunkor dice, no, eso le pertenece a Chente. Claro. Y así yo monetizo aunque lo haya subido fulanito. Exactamente. ¿Está bien lo cierto? Eso es más o menos la manera. Pero obviamente yo lo tengo que subir a todas las plataformas. Por lo menos tú tienes ese conocimiento. Hay mucha gente que tiene el talento y no tiene ese conocimiento de cómo ellos pueden monetizar todo. Tú sabes, aparte de las plataformas digitales que no son solamente Apple, Music, Spotify, Diesel. Hay 3.000, 4.000 tiendas más que cogen tu música y la ponen en todos los países del mundo porque esto está segregado. Todas las plataformas en los diferentes países tienen sus propios códigos y sus propias oficinas. Y si mi canción, la canción de Chentito, está sonando en una discoteca, porque a mí me dijeron que también es monetizable que suene en una tienda de ropa o en una discoteca en Idaho. Claro que sí. ¿Eso también se monetiza? Pues los publishers como Aska, BMI, Sisa y esas compañías están viviendo más de eso de lo que son tocadas de radio. Porque se monetiza la tocada de radio, pero si en el concierto tuyo allá en Chile sonaron la canción, ahí tienen gente con las listas de todo lo que tocaron. Entonces, ¿qué pasa? Que todo eso que se recoge a nivel de todos los restaurantes, todas las discotecas, todos los sitios donde hayan eventos públicos, suena la música, todo eso se copila. Y ese pote de dinero que se recoge se divide entre todos los compositores que estén en esa afiliación, ya sea Aska, BMI. Por eso en el tiempo de la pandemia, como no había lugares así, solamente estaba la radio, pues los publishers estaban un poquito aguantados, porque no había conciertos, tú sabes, todo eso se paga. Las discotecas pagan una anualidad a Aska, BMI, Sisa y todo ese pote se divide entre, por ejemplo, hay 100 discotecas de salsa y 100 discotecas de reggaetón. Pues básicamente eso se divide, que son dos potes entre todos los que hay en ese género. Así básicamente es. Ajá, esa es la manera simple. Pero se recoge mucho. Yo estaba viendo un podcast los otros días en donde hablan del precio del éxito. Y yo pienso mucho en esto, en específico, más específico todavía, el precio de la fama. Todo el mundo quiere ser un Ozuna. Ozuna es una mega estrella que tiene el superbote, lo fue a visitar LeBron James, tiene su avión privado. Pero eso tiene un precio. Eso tiene un precio que la factura no puede salir. No puede salir. El ojo público está pendiente a cada cosa que tú haces. Entonces, si escribe algo equivocado en Instagram, te destruyen. Y es un precio alto. Se ve bien atractivo. La fama es una puta. Es una backtrip. Tú, que estás familiarizado con todas las maneras de monetizar que tenga que ver con el negocio del espectáculo. ¿En dónde hay más return y la factura es menos? ¿Sabes? ¿Tú has pensado en eso? Como que, diablo, cabrón, ser famoso y ser el cantante está brutal y todo el mundo quiere ser eso. Pero hay un montón de otras vías y alternativas de monetizar. Bueno, primero que nada tenemos que conocerla. Porque, por ejemplo, si tú no conoces a donde va a registrar TuneCore, en este caso, que se está llevando la pauta de gratitud, TuneCore, existen otras más, tienes que conocerla porque puedes monetizar de Facebook, de Instagram, de SoundCloud, de Spotify, Apple Music, TikTok. Entonces, ¿a dónde llega eso y cómo se reparte ese bizcocho? Por ejemplo, nosotros tenemos una bendición en Puerto Rico que es la cuna del reggaetón. Pues si tú piensas bien y el artista nuevo, en vez de pensar promocionarse en todas partes del mundo y tratar de gastar un presupuesto imposible de gastar, tú lo puedes invertir en tu isla en Puerto Rico. Y si Puerto Rico te da el cariño y te respeta, tú te vas a pegar en el mundo entero. Tenemos esa bendición que Puerto Rico es el puente y lo ha sido por años. Pero yo pensaría que si yo tengo poco presupuesto, yo puedo, ¿verdad? Por ser el abogado del diablo, yo diría, pues tengo, porque si yo tengo 100 mil dólares de publicidad. 100 mil dólares, un montón. Ajá, pues digo, pues me voy a atacar Puerto Rico y voy a salir en la radio y los ads van a salir en la isla. Pero si yo tengo 10, quizás yo sin saber mucho digo, pues voy a invertirlo a Colombia, porque también es un país bien grande, es una plaza importante. ¿Eso sería inteligente? ¿O tú dirías, mete los 10 en PR? Pero si tú divides bien esa campaña y a dónde, ¿verdad? A dónde la vas a localizar, debe estar bien pendiente a la respuesta de la gente. Tú no puedes hacer una campaña y no estar pendiente a los comentarios, no estar pendiente a las estadísticas, porque entonces vas a estar trabajando a ciego. A ciego. So, en estos tiempos, tienes las herramientas para tú saber quién te apoya más y a dónde tienes que atacar. Antes nosotros que vendíamos CD&C, no sabíamos nada de eso. Ahora tenemos toda la herramienta. Quizás por eso, pues nosotros los que llevan mucho tiempo, pues tenemos un poco de consideración cómo metemos los chavitos, cómo lo podemos hacer, esperando esa respuesta. Porque no todo el mundo tiene el angelito, sale de uno y se pega. Hay unos que tienen que trabajar un par de años para poder lograr llegar ahí. Ok, la canción sale mañana. Quiero irme con ejemplos. Vamos a utilizar el ochentito. Mi canción sale mañana. Esperamos a estudiar los comentarios o arrancamos con una fundita. Ok, ya empezamos mal. La canción, el tiempo perfecto para trabajar una canción y alocar todo donde va. Lo mínimo, mínimo, malo es un mes. Debería ser dos meses. Para cubrir todos los puntos a donde tú quieres llevar. Y si tienes alguna conexión o si tienes cómo mostrársela, por ejemplo, al equipo Spotify, al equipo Apple Music, al equipo de Diesel, que son grandes en Latinoamérica. Con una semana no te va a dar. Esto es como un efecto, diría yo, esto es como un efecto dominó, esto coge tiempo. La preparación, desde que tú lo subes a la plataforma que quieras, ya sea tu core o el que sea, debes preparar, tener todas las promociones, todos los swipe pops, todo lo que tenga que preparar la campaña de Facebook. Preparar la campaña de Instagram que va atada a Facebook, YouTube y por ahí todo lo que puedas encontrar. Es un montón de cosas. Cuando tú lo escuchas, tú dices que tiene que ser un verdadero equipo de trabajo. No, papi, esto lo puede hacer una o dos personas, con tiempo. Si eres desesperado, grabaste la referencia, ya mezclaste, dale, dale, vamos para encima, me tengo una campaña de YouTube, pues así va a ser tu retorno. Pero si lo preparas bien, con tiempo, por lo que tengas un mes, pues vas preparando todo con tiempo. Muchas campañas, poco chavito. Si es un artista que está empezando, pues campañitas de 20, 30 dólares, pero muchas. En diferentes lugares, diferentes edades. Pobrillo, 20, 30 dólares, esto es dinero que en verdad cualquiera puede conseguir. Claro, claro, y funciona. Y si vas a estar en Puerto Rico, más todavía. ¿Me entiendes? Esto me lo dijo King Arthur, ¿oíste? Ajá. Muchas campañas pequeñas, con pocos chavos, llegan más rápido. ¿Me entiendes? Y no te estoy hablando de la clase elite. Ya los cantantes grandes son otro modelo de negocio. Pero los que están empezando deben trabajar con un poquito más de tiempo, ¿me entiendes? Para poner eso como va. No esperar que el tema salga, para llamar al artista gráfico que te haga el swipe pop, porque ya se te fue, ¿me entiendes? Tienes que tener todo ready. Para ese día arrancar con bombos y platillos y tal, ¿dos meses? Por lo menos, bueno, la gente está consumiendo demasiado de mucha música. Y tú te tienes que mantener relevante dentro de eso. Tu material tiene que ser bueno, ¿me entiendes? Y si tienes las vías, tienes que ser presentado. Tú tienes que conocer a alguien que conoce a Chente. Obligado. O el pana de papi, alguien tú conoces que le pudiste llegar a la oficina de Chente de presentado y que Chente te dijo quién tú eres. Y tú poderte presentar de la mejor manera y caerle bien al tipo, a ver si te da una entrevista. Tienes que josear. Estás empezando, tienes que josear. Tienes que estar bien organizado para que te dé resultado. Pero eso me gusta, obviamente, el panorama musical ha cambiado con cojones. Es más, este es el ejemplo que dimos los otros días en un podcast. Estábamos hablando de comparar, creo que estábamos hablando de Yankee. Y era como que comparar el retorno de un tema de hace 20 años. O sea, yo creo que ya vamos a 20 años de la gasolina, ponle. Yo sé que no son 20 exactos, pero vamos a suponer que la gasolina lleva 20 años. Estos últimos 20 años de la gasolina han generado más dinero para la gasolina que los próximos 20 años de Despacito. O sea, yo creo que en los tiempos de antes, la música, como había menos, se escuchaba y por ende generaba más dinero a través de los años. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Te entiendo, pero antes no existía esta plataforma donde la gente puede consumir más rápido tu música. Porque antes, quizás, pues cuando se dio la gasolina, se tardó dos o tres meses en llegar a Chile y a Argentina. Ahora hoy, sale hoy en Australia, sale en Puerto Rico, sale en Argentina, China y Estados Unidos. Por eso hay un mayor consumo y que es más accesible pagarle Spotify, tener todo ese catálogo a tu disposición. Y por eso es que los temas duran poco. Y va a depender de cómo tú lo empujes y la aceptación de las personas. Porque ya con un precio pequeño, 7, 8, 10 pesos, ya tú tienes Spotify o tienes Apple Music. Es que yo logré con los 7, 8, 30 dólares de poquito, pero muchas canciones. ¿A dónde lo localizo? Si tú preparas una campaña para Puerto Rico, por ejemplo, y tienes la gente de 13 a 25 años, y tú divides, por ejemplo, si yo hago una campaña de un artista nuevo, yo hago una campaña donde sale el coro. La carátula, pero sale el coro, que se supone que es lo que se pegue. Yo hago una campaña dirigida a esta edad, a las nenas, a los nenes, boom. Después a otra campañita que sea el verso más duro que él tiró, con otro arte, ¿me entiendes? Quizás para más gente que, por ejemplo, por ejemplo, adivinando. El coro lo pongo a varones y féminas, adolescentes hasta los 23. El rapeo lo pongo a gente que está escuchando mucho, qué sé yo, Fiebrú de rap, qué sé yo, Bizarrap, el adiocarrión, los que estén ahí como que, uh, me interesa mucho el chanteo, pues eso es lo que estás diciendo, porque yo puedo comprar la publicidad en que la gente escuche ciertos momentos de la canción. Sí, todo. Entonces tú vas atacando, si eres un muchacho que no tiene mucho presupuesto, vas a suponer, pues voy a poner para Puerto Rico una campaña, voy a poner 10 campañas de 30 dólares. Son 300 dólares. Dinero real. Pero estás corriendo, le pones una para 7 días, pones una para 30 días, por eso, oye, y le vas llegando a diferentes públicos. Y tú sabes que Facebook es gigantesco y va acompañada de Instagram. Aquí estamos hablando, no para las megaestrellas, aquí estamos hablando de los muchachos que quieren empezar. ¿Sabes qué? Si yo estoy escuchando este podcast y yo digo, me están dando con este contenido, está bien cabrón, me están dando las herramientas para entrar en el negocio como un consultor, como la persona que te compra, que te invierte el dinero para que tú, y el problema es que no vas a decir para que te pegue, es para que empieces a poner la bolita a correr. Claro. Yo me encanta eso de los 30 dólares. Pero oye, me chente, no tan solo cantantes que cantan. Oye esto, si tú eres un comediante, o eres un tipo que hace chiste, o eres un tipo motivador, y tú quisieras entrar a las plataformas como Spotify, Apple Music, Diesel o cualquier otra, mira, si yo fuera esa persona, yo me voy a internet, busco una pista free royalty, que las venden, hay websites donde están todas las pistas free royalty, inclusive en el mismo YouTube, tú busco un chamaquito, te vende la pista en 30, en 40 dólares. Si yo fuera un comediante, yo puedo hacer mi comedia encima de una pista y la puedes entrar a las plataformas como una canción y es un máster y vas a hacer reír a mucha gente y esto lo está haciendo mucha gente en Estados Unidos. Ok. Los motivadores ponen una pista de fondo y motivan a la gente. Entonces ya puedes entrar, tú como comediante, no nada más vas a tener YouTube, puedes tener Spotify, Diesel o Apple Music como una canción. Y puedes terminar en playlist y toda la pendeja. Claro, y es un máster. ¿Qué es un máster? Explícame como si yo fuera el morón que soy. Un máster es, a ver cómo lo explico, es una obra. Esta canción que tú creaste, wow, cómo lo explico. Yo soy, ok, yo hice, yo cogí una rutina de comedia, le puse una pista de Creative Commons, compré, perdón, de Royalty Free, Royalty Free es que tú puedes comprar y puedes utilizar esa canción. Pero no te puedes molestar si otro la usa. Ajá, entonces, porque él la compró también. Y yo, o sea, yo tengo el máster, meaning que yo soy el dueño de esa combinación de pista con... Exacto, tú lo creaste, tú lo pusiste en la plataforma de distribuir y tú eres el dueño del máster. Ahora te toca registrarlo. Por ejemplo, pues usted se mete a YouTube o se mete a Internet y aprende y aprende, por ejemplo, porque plataformas como la que estamos pautando aquí, tienen esa opción y también te ayudan y eso crea un código que se llama el IRRC Code. Es un código único que lleva tu máster. Eso tú lo registras en cosas como SoundExchange. En SoundExchange le paga al dueño de máster que fuiste tú el creador y al artista, el artista que cogió el micrófono y cantó. ¿Verdad? Es una combinación del 50% para el artista y 50% para el dueño del máster. En este caso, tú fuiste el que lo creaste. Yo soy los dos. Eres el dueño de... Soy las dos cosas. De ambas cosas. Pues entonces, usted, si lo sube a esa plataforma, tiene su código de IRRC Code. Cuando usted se va a SoundExchange, vaya a YouTube, aprenda, vea el video para que aprenda, para que no le esté buscando a nadie que se lo haga. Hágalo a usted. Usted mete ese código, registra su máster y usted le va a llegar un cheque por correo o a su banco de esa creación de ese máster que usted hizo. Yo puedo montar un negocio yo de hacer esa diligencia. ¿Eso existe? Sí, lo hay. La cuestión es que la gente aprenda a hacerlo. Porque yo pensaría, estamos aquí sentados, yo pensaría que tú estás dando los secretos de... ¿tuyos? No es un secreto. Primero que nada, yo soy una persona que me gusta compartir. Vengo de abajo, yo vengo de abajo, me costó mucho llegar a, verdad, acá. Y me gusta, y me gusta compartir, y más con la juventud. O sea, tienen que aprender, ¿no? Usted puede dejarse a otra persona que lo haga, pero si usted le está dejando eso a otra persona y usted no sabe ni lo que la persona está haciendo, ¿cómo usted espera o que no le roben o que usted tiene que saber en dónde usted se mete? ¿Me entiende? Hablemos de eso. Últimamente he visto muchos contenidos en los cuales el foco central es un artista está pillado porque filmó algo y está engavetado. Esto ha pasado... Eso siempre ha pasado, pero en años recientes como que lo he visto más vocal. ¿Qué es un negocio malo? Bueno, primero que nada, a ti nadie te cogió de pendejo. Tú firmaste algo sin leerlo. Quizás porque estabas desesperado, quizás porque te vendieron una película, quizás porque por cualquier otra cosa. Tú primero tienes que modificar tu negocio a lo que tú quieres. Si tú vas a firmar con una disquera, pelear tú contra la disquera va a ser algo casi imposible. Cuesta arriba. Cuesta arriba porque ellos tienen sus abogados en nómina. ¿Y tú no eres el primero que firme ese tipo de contrato? Claro. Si tú trabajas duro en tu primer tiempo como artista y tú te calientas, es mejor, yo pienso que es mejor negociar caliente que negociar frío, que negociar con una promesa. No, yo voy a ser grande, pero no eres grande todavía. Primero calienta los motores, busca a tus seguidores y entonces tú estás en una mejor posición para negociar. ¿Verdad? Y entonces estamos en unos tiempos donde la independencia es lo que manda. Mientras más independiente tú estás, mejor. Tenemos un problema pues en la sociedad que mucha gente se cree algunas películas que no son y entonces van desesperados. una disquera lo llama, lo llama un E&R y firman los contratos sin leerlos. ¿Me entiendes? Y ese contrato ni lo hizo el E&R tampoco, lo hizo un abogado que tiene un contrato general allí y ¿qué es lo que el tipo va a hacer? Papá, y te firma un 360. Y entonces cuando tú no eres prioridad en un CEO disquero o en cualquier otra cosa, la palabra lo dice, no eres prioridad. Vas a tener que trabajar diez veces más. Ok, pero yo siempre digo, no siempre porque he escuchado cuentos horribles. Sí, hay cuentos cabrones. Pero yo lo que digo es, ok, soy chente, filmé, me pegué. ¿Pero qué filmaste? Es el problema. Pero oye, oye, vamos a suponer que firmé un contrato que tengo que entregar tres discos, no sé. El problema es que se pega, me pego y digo, pude hacerlo solo. Que quién sabe si sí, pero muy probablemente no, muy probablemente quienes me ayudaron. O sea, hay un equipo de trabajo que están al otro lado de ese contrato. Pues el problema, yo lo que siempre digo es, ¿por qué no haces esos discos y ya? ¿Por qué no entregas? Cuando se habla, no, aquello firme esto, ¿por qué no simplemente haces los discos que debes y ya? ¿Cuándo? Por cosas de presupuesto también. Porque quizás firmaste un contrato sin presupuesto de marketing o con un presupuesto de marketing bien completo que el primer disco te lo chupó completo y no tienes para el segundo, entonces a los productores hay que pagarles las horas de estudio hay que pagarlas, ¿me entiendes? El máster hay que pagarlas, entonces no vigilaron esos detalles, no tiene un abogado tampoco. Mi gente, usted no puede firmar contrato a lo loco por el desespero porque va a terminar mal. El 90% termina mal. Y un contrato primero aprende que es un contrato 360, eso está en YouTube, eso está en la Internet, que es un contrato 360. Pues si tú te vas a llevar por los grados, 360 es todo. Pues de todo ellos te van a agarrar un porcentaje. Entonces, si tú haces shows, tú tienes que responderle por esos shows a la disquera porque si tú no le cumples, ellos pueden extender tu contrato. Entonces, tienes que ver también las opciones. Te dicen, ok, vamos a hacer un contrato de tres discos, pero al lado dice con dos opciones y al lado de eso dice a discreción de la disquera y ya tú estás jodido, ya no son tres discos, son cinco y si no cumple, se va a alargar el contrato y nunca va a acabar. Nunca. Cabrón, yo voy a hablar, voy a decir lo que yo creo que es la historia de los contratos. Te voy a decir la versión que yo conozco. Cuando explota el peo de Napster, que fue la primera vez que la industria musical dijo como, guía, espérate, la gente puede obtener música por el internet. Es gratis. las disqueras se las ven difíciles y tengo entendido que ahí es cuando las disqueras empiezan a desarrollar contratos 360. Es como que ya se van a vender muchos menos discos. ¿Dónde podemos picar? Ah, pues en el espectáculo en vivo. Y ahí es cuando se forman ese tipo de negocio en donde, no, ahora la disquera no es solamente ventas de discos y sencillo. Ahora es, vamos a coger un pedacito de los espectáculos en vivo. Pero en esa trayectoria de Napster para acá se arregló la vuelta y se empezó a monetizar las descargas virtuales, pero se quedaron ese tipo de contratos. Así que la disquera ahora pica más desde todos lados porque siguen existiendo ese tipo de contratos. Claro, existen y esos son los que están firmando los muchachos en la mayoría de los casos y no debería ser así porque cuando tú empiezas, por ejemplo, y metes el primer tema, te fue bien, metes el segundo tema, ya tú estás en mejores términos de negociar. Cuídate, búscate un buen abogado, no lo hagas a los locos por los chavos. Lo más que hay es tiempo, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? En el Ajoro, esa gente que trabajan allí, esa gente que trabajan allí, pues ese es su diario, buscar artistas, son A&R. No es que ellos son culpables. Ah, por culpa de este, no, el que el trabajo de él es un cazartista. Pues no te quejes, el error es tuyo porque tú no viste el contrato bien. Mira, yo no quiero firmar un contrato 360, yo quiero firmar un contrato de distribución, yo quiero seguir haciendo mis cosas independientes pero quiero estar con ustedes en la distribución de ustedes. ¿Me entiendes? Yo no voy a bregar con eso de shows, de que tengo que buscar un agente de contabilidad para cada vez que hay un show yo pasártelo chavos. Brother, no firme a lo loco, primero piensa, busca ayuda. y tú sabes que en estos tiempos, un contrato 360, es un contrato bien agresivo, las disqueras son bien agresivas porque ellos están protegiendo su presupuesto. Ellos no te cogieron de pendejo, tú firmaste a lo loco sin ponerle en tu posición por lo que tú quieres, por la razón que tú quieres trabajar con ellos, ¿me entiendes? Tú has visto talentos y lo que estamos especulando porque no sabemos, no hay máquina del tiempo para no echar para atrás y hacerlo bien, pero tú has visto talentos cuyas carreras se les tronchan por haber firmado algo equivocado o el talento, la disciplina y la dedicación sobrepasan todo. Papi, es que una vez tú firmas ese papel, ya tú tienes que trabajar, tú tienes que trabajar y convertirte en una prioridad para ellos. Te toca trabajar más y mantenerte relevante. Si te echas para atrás, acuérdate que esas disqueras tienen mil artistas, mil lanzamientos y cuando hay un lanzamiento importante, todo el equipo de trabajo tiene que estar enfocado en ese lanzamiento importante, tú tienes que mantenerte relevante, tú tienes que seguir trabajando igual que como empezaste para que la disquera te tenga en prioridad. Hay gente que firma el contrato, saca el primer tema, ¿no le gustó algo? Ah, se echan para atrás, se desaniman, papi, no te puedes desanimar, hay que darle duro para ser relevante, tienes que seguir el mismo joseo. Por eso, no es que el 360 es malo, porque tú puedes modificar un contrato, pero es que tú no lees, tú no te importa nada, entonces manda el pan a tuyo, al chile del tuyo, al pan y el, lo tienes al lado y lo manda a él que sabe menos que tú, cabrón, búscate un abogado. O peor todavía, hace el post de mera, estoy pillado y manda a todos tus seguidores. Papi, eso está mal, porque está mal. Es complicado yo decir cosas aquí, pero está mal, porque a ti nadie te puse una pistola, es que tú no estás preparado o no te instruiste bien para firmar un contrato, 360, un contrato de distribución, hay muchos tipos de contratos, pero si tú estás en una mejor posición, si tú mismo te trabajas solo y te pegas solo, estás en una mejor, yo creo, no papi, quiero un millón y lo quiero así, lo quiero así, lo quiero así, oye, la disquera lo va a hacer, pero tú no puedes decirle a una disquera tampoco, ah, esa gente con uno de pendejo, pero cabrón, leíste bien, estás seguro que leíste bien, porque si tú leíste bien y tú estás 100% bien, pues entonces puedes reclamar, puedes decir, mira, no me cumplieron aquí, no me cumplieron allá, pero usted no sale de su casa sin un abogado, hermano. Ok, hablemos del ciclo musical, subí un tema, ¿cuánto tiempo? Y esto yo me imagino que, cabrón, tú has visto mil vueltas, tú llevas desde el inicio, desde esta industria, y cambia todos los años, ¿cuál es el ciclo ahora mismo en 2021 de un artista? Tú recomendarías que deberías sacar mucha música, un sencillo cada mes, un disco al año, un disco cada dos años, que es un ejemplo idóneo que te venga a la mente. Tiene que estar bien cabrona la canción, para que puedas estar mucho tiempo sin sacar música. Ok. Yo creo que mínimo, mínimo un tema por mes. Ok. Por lo menos yo, lo que acostumbro con la gente que yo trabajo, por lo menos lo que es DJ Nelson, yo estoy tratando de sacar uno, dos, tres temas al mes. Por ejemplo, hoy saqué Mojito, que es una huaracha, pero el viernes pasado saqué uno güey, que es un reggaetón. Ajá. La semana, hace tres semanas atrás, un mes saqué Papi, que está número uno en cuarenta, qué sé yo. Yo me tengo que mantener relevante, porque yo llevo muchos años. Yo tengo productores jóvenes conmigo, yo tengo mucha gente que colabora conmigo, con ideas frescas, mis ideas locas, las combino, y yo me mantengo sacando música todo el tiempo. Ahí él mismo, estaba con el mingo que está por ahí, yo estaba buscando un jardín, todas las pistas que yo empecé y nunca terminé. Porque yo para los noventa acostumbraba a sacar discos de pistas, de pistas que no usaba con los artistas, las cogía, las medias, y los muchachos terminaban usándolas para grabar. Los otros días me ven allí, mira que el tipo está ahí sacando pistas, papi, te encontré como cuarenta pistas, cabrón. Voy a sacar un álbum de pistas, como los de antes. No, y tú sabes algo que tú también haces, yo siempre he pensado que tú fuiste el primero, y quizás estoy hablando de una mierda cabrona, en coger samples de voces, porque lo hiciste en Inmortal también, como lo de Get Low, pero en Bati Bati, creo que tú coges voces, pero es como un flow discoteca. Ok, yo te voy a dar el secreto. Ajá. Saludos a Barón, yo vi a Barón López, DJ Barón López, saludos a Barón, en el año, como en el año 87, 87, más o menos, pues el 88, que ese tipo estaba en un show y lo vi con un sampler, que era una máquina de repetir cosas, y en este caso, pues él repetía el nombre de él. Va, 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 Barón, en ese momento, marcó mi vida. Yo dije, wow, el tipo está repitiendo su nombre, ¿con qué máquina él hizo eso? Pues en el disco de Dino y Cinco, yo hice para la chica que le gusta el sexo, y era un tema de Michael y, de Michael, creo que era, del Dino y Uno, Dino y Dos, negro me dio las acapellas, y yo dije, wow, si yo repito esto, lo puedo hacer como un remix, y repito las voces, y lo pongo esto, lo voy a poner a sandunguial, y así, hasta los días de hoy, todavía te pones para la chica que le gusta el sexo, y se sabe en ese, el de Dino y Cinco, más que el original. Ok. El underground es para usted, para la chica que le gusta el sexo, para la chica que le gusta el sexo. Lo repetitivo gusta. Entonces, eso es lo que es hoy en día. La electrónica, toda la electrónica, lo que hizo Balvin también con Indagueto, eso. Pero tú lo hiciste con reggaetón. Brutal. By the way, nos vamos. Yo hice, tú sabes que yo hice Indagueto en los 90, cuando eso salió, porque ese tema es del sello de un amigo mío. Ok. Hicimos una versión de reggaetón. Brutal, 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 brutal. Yo cogía las acapelas de Metal Man, de Butan Klan, las metía en reggaetón y la gente se las vacilaba en los paris. Y esas acapelas tú las conseguías en vinilo. En los vinilos, sí. Anda pa'l carajo. Las montaba en el sample y tiraba encima. Y esto son cosas de DJ. La gente quizás no sabe en esto. Tú compraba un sencillo en vinilo y venía en el lado era el radio version y el regular con malas palabras y atrás era la pista y la acapela. Instrumental y la acapela. Y chacho, para alguien como tú esa es la verdadera herramienta. Y ahora mismo, ¿tú te acuerdas del disco de Éxtasis Reggae? Claro. Puta maricona. Claro que sí. Pues estoy intentando, intentando, intentando cliriarlo. A ver si lo podemos cliriar y lo podemos sacar para que la gente se lo disfrute. ¿De dónde era ese audio? Puta maricona. Ese es de un tipo de Miami, ¿cómo se llamaba él? Que hizo ese tema en House. Ok. Él es bien famoso, no me acuerdo el nombre ahora. Y nosotros agarramos esa acapela y le montamos reggaetón, lo mismo de Yuridmi, lo mismo de todos los que metimos ahí. Yo siento, yo siento, o quizás es que yo estaba en la edad adecuada, en el momento adecuado. Y siempre, yo siempre pienso en esto porque una vez yo vi un documental de SNL, Saturday Night Live, y al productor, al productor le preguntan, ¿cuál para ti, Lorne Michaels, Lorne, ¿para ti cuál ha sido el mejor elenco? Y él dijo, yo siempre he hecho la prueba de preguntarle a diferentes personas y usualmente su respuesta es el elenco que estaba pegado cuando tenían 13 a 15 años. So, uno dice, no, ese era tu momento. Pero para mí, cuando salió esta, sí, yo tenía como 15 años y me acuerdo estar en alguna playa con bote y escuchar ese tema en algún bote y yo, tío, lo que falta de respeto, esto no se puede, esto se puede, esto es legal, anda para el carajo y me impactó. Ahí me estaban buscando todos los presidentes de la compañía, papi, para meterme preso. En un momento de Gordy no me conseguía, papi, yo me perdí. La presión, los de B&G, Poly, Gran Sony y éramos panas porque todas las oficinas de esas disqueras estaban en Puerto Rico. Ajá, por la 15. La gente que hace los takes me llamaba, mira que te está buscando Nando Ramos, el de B&G, papi, te va a matar porque le cogí Urizmi. Bueno, ajá, al carajo. Pero yo había hecho eso antes, antes de lo que pasa que esta Cis Reyes salió en el momento donde vuelve Coyota a la radio con Mix y el género estaba como que en tiraera, mucho rap. En ese momento, dice, de momento salió este bailoteo, ¿me entiendes? Ajá. Y ahí mismo salió Blast con los discos de Blast, tú sabes, fue un momento brutal en el género. Tú metiste la cuchara en, ¿cómo era que se llamaba este tema? ¿No quiere novio? Ese tema, ok, ese tema me lo hizo Nelly para Sangre Nueva. Ajá. Y entonces, este, yo le había dicho a Nardo, mira, coge el tema, úsalo. Pero, a mí se me prendió el bombillo y hablé con el negro Carle. Ajá. Y el negro Carle le encantaba, le corría mucho a Ñejo, hicimos el tema y si, yo no sé, yo no me acuerdo, a mí me dijeron que ese fue el primer remix. ¿Qué? Espérate, a mí me dicen, yo lo que sí sé. Porque originalmente era Ñejo solo. Sí, yo lo que sí sé es que yo fui la primera persona que registró un remix. Se me tiraron todas las publicadoras encima, que tú no puedes hacerle eso, cabrón, tú no puedes hacerle eso, ¿cómo tú vas a registrar algo del mismo tema? Y yo dije, no, no es el mismo tema, aquí hay otro artista, es Trotter Master y lo peleé con mi abogado, mi abogado sin, lo pegué y lo ganamos y como que fue el precedente para registrar el remix. Carón, te voy a criticar. Si yo fuera tú, yo pondría todos estos detallitos en mi Instagram, en el bio, primer remix, palabra reggaetón, soy un hijo de puta. Yo tengo prácticamente que cabal, como que oye Nelson, hablemos de esto, te voy a decir algo que te va a volar la cabeza. ¿Qué? Es que yo amo esta mierda, cabrón, yo he tenido que ver indirectamente o directamente con la mayoría de los artistas. Pero yo voy a buscar ese dato, si antes de No Quiere Novio hubo un remix, como que la misma canción, meterle a otro cantante y hacer otro máster, yo no me acuerdo. Hay gente que dice que sí, que es lo primero, yo no me acuerdo. Yo sí me acuerdo de que las disqueras, que las publicadoras me querían comer porque quería registrar el tema. cuando sale ese tema con ese coro súper chicloso que todo el mundo se sabe, ¿tú sabías que eso iba a ser un palo? ¿Se sentía como este tema histórico? Lo que pasa es que cuando salió Sangre Nueva todo el mundo estaba en Sácala, Sácala, pa, 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 pa. Y un poquito, a mí me encantaba tanto el tema por los chanteos de yo hablar con Tego. Yo dije, guau, pues por ahí que me voy. Dos voces bien particulares bien particulares, dos personajes duros. Perdón. Y esa, y también el gancho, no lo puedo llamar el gancho, de la tiradera mía con Looney, que no fue nada de mi agrado y no vamos a tocar ese tema. Pues eso tuvo que ver todo, todo tuvo que ver. Pero sí, moviéndonos a otras cosas. Y el video también. Yo no me acuerdo de, no creo que el remix tuvo video, pero. Sí, sí, el remix tuvo video. Lo hizo, este, guau, ¿cómo se llama el argentino? Director argentino. Me acuerdo mucho del video con las nenas en patines. Ñejo creo que era, guardia seguridad, estaba mirando por unas ventanas y como que, ah, mira las evas ahí, no sé. Fue bien diferente. Es que los dos chanteos de los dos tipos están demasiado, el coro estaba brutal, pero los chanteos de los tipos estaban demasiado, era increíble. Este, voy a mencionar, nosotros vinimos aquí a hablar del negocio, este podcast está cabrón, pero el evento de Vengo Acabando, DJ Nelson y Alberto está el 18 de septiembre en el Coca-Cola. Se están viniendo bien rápido los boletos. ¿Dónde son los boletos? ¿Dónde he conseguido los boletos? En etiquetera.com. ¿Sabes que ayer estuve en, por primera vez, fui a... Al distrito. Al distrito. La primera vez que vi el distrito fue en tu Instagram y yo dije, cabrón, yo no tenía, pienso que no se está haciendo un súper buen trabajo de dejarle saber al pueblo puertorriqueño, mira lo que hay aquí, cabrón, eso parece Las Vegas, cabrón, bien impresionante. Anunciaron también la participación, esto es una bomba nuclear, Baby Rasta y Gringo. Baby Rasta y Gringo, por fin. Nosotros siempre fuimos... Nosotros éramos uña y mugre como hasta el año... Wow, yo no me acuerdo. Toda la vida y en algún momento de nuestras carreras nos separamos. Nos separamos después de... de Romances de Ruido. Nos separamos después de Romances de Ruido y nunca volvimos a juntarnos, nunca volvimos a trabajar y eso fue, válgame, eso fue en el 2002. Wow. Desde 2002 no nos uníamos. Wow. Y empezamos a hablar otra vez y por el concierto y hablábamos, eso es mi hermano, ¿me entiendes? Gringo, eso somos... Y hablábamos, papi, y dice, oye, no nos vamos a separar más nunca, vamos a trabajar juntos por ahí para abajo lo que venga y ha sido una cosa muy buena, me encanta porque tenemos la misma vibra de hace veintipico años, lo mismo, lo mismo, ¿me entiendes? Esa... Esa vibra desde que estaban los estudios. Va a ser bien cabrón. Vamos a hacer un montón de cosas juntos, ¿me entiendes? Él tiene su equipo de trabajo, yo tengo mi equipo de trabajo, pero él y yo, junto a Gringo, queremos hacer cosas increíbles, ¿me entiendes? Y no volvernos a separar. Todavía te emociona este negocio igual que el primer día. cabrón, papi, esto es lo más cabrón del mundo. Después de mi familia, de mi nieto, de lo que es mi entorno familiar y de mis amigos cercanos, lo más cabrón del mundo es el reggaetón. Lo único que yo digo que falta, porque yo siempre he dicho, papi, reggaetón es cultura, yo he tenido críticas con cojones. Un día me puse una camisa que decía reggaetón salvavía, nadie entendió y me dijeron hasta el mar que iba a morir, no entendieron. Pero sí, mi gente, el reggaetón ha salvado un montón de vidas. Si no amara el reggaetón, no estuvieses después de tanto tiempo todavía. Es que yo te veo en tu Instagram. Mi esposa me dice, papi, usted se queda ahí. Ustedes son los que usted ama porque usted se va a morir. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que yo lo que digo es que el hip hop lleva ya cincuenta y pico años. Nosotros todavía nos falta, nosotros vamos como por veintiocho, veintinueve años. Tenemos que hacer ese cálculo matemático otra vez. Pero nosotros nos hacen falta doctores reggaetoneros, políticos reggaetoneros, abogados reggaetoneros, en todo ingeniero reggaetonero que los hay, pero ocultos, sino abiertos, que esto es una cultura. Cabrón, es una cultura. Tú sabes que yo ayer mismo estaba hablando con Anonymous y yo dije, yo trabajo en publicidad por un par de años, hace, qué sé yo, quince años, que ya el reggaeton era bien importante culturalmente para Puerto Rico y era bien raro tú decir como que, dale, vamos a coger este anuncio para esta cerveza o para este refresco, para este chocolate y vamos a ponerle reggaeton. No era aceptado. No, no. ¿Sabes? Y es como que, es bien loco pensar en eso ahora como, pero eso es de aquí, cabrón. Eso es de aquí. Y ahora es que está verdaderamente masificado. El movimiento de lo que está pasando hoy para los que van a ver este podcast, que los muchachos compraron equipos de baloncesto y está metido. Eso es lo más cabrón que yo he escuchado en años. ¿Sabes? Ver estos tipos con sus equipos baloncesto, papi, que vamos a guerrear, mi equipo, vamos a vernos, ¿sabes? Vamos a poner a estos atletas como la NBA. Tú sabes, vamos a poner esto en la película que es. Eso motiva, ¿sabes? Hoy mismo vamos para el juego, eso está lleno de capacidad. ¿Sabes? Era como que, como que estos tipos traen, ¿me entiendes? La juventud, traen estas ideas nuevas y frescas y ahora tienes un choliceo lleno, el adhesivo lleno, aquí lleno, pues hace falta eso, hace falta más, tenemos que hacer más, más. Y lo dice, o sea, el tipo que te está diciendo hay que hacer más es un tipo que está metido en las monedas cripto. Tiene un micrófono, tiene cero DB Pro, tiene unas bocinas, entre otras cosas, pero voy a coger un momento para hacer el verdadero unboxing. Ah, qué caro. Estamos hablando de la, PR1, me imagino que PR, en honor a PR, este, y dicen las malas lenguas que el motivo de esta bocina es que tú te encontrabas viajando con King Arthur, de tour, y es como que, cabrón, estoy aquí pendejeando en una habitación en un hotel y necesito algo que se parezca a un estudio y esta es la respuesta a eso. Esa es la respuesta, se trabajó con mucho, se trabajó con mucho cuidado. La bocina, quien la ecualiza, porque hay muchas bocinas pequeñas, hay muchas bocinas pequeñas, pero quien ecualiza esta bocina, quien da las notas para que suene como suena, es uno de los cinco mejores ingenieros en el planeta. Ok. Es uno de los tipos que más comparte sus trucos de mezcla, es un tipo, lo queremos y lo amamos mucho, se llama Luca Pretolesi, un ingeniero italiano, que mezcló en la época de oro de la música electrónica Dave Biggett, el tipo el que mezclaba todo eso. Vale, cuidado abriéndolo, ya le hice un tajito, ya rajé, ya no se ve mucho, pero rajé un poco la instrucción. Entonces, pues, Luca me ayudó en la ecualización de, verdad, de la bocina para que sonara así. Es una bocina portátil y es una bocina como que tú te sientes cuando la pones en el hotel o donde sea y la pones al lado del laptop, tú te sientes todavía que estás en el estudio tuyo. Sobre esto yo lo puedo conectar a la laptop, esto no necesita un amplificador. Eso tiene Bluetooth, tiene el plug mini, tiene el plug óptico para conectar las consolas de juego, tiene RCA, viene con todos los cables. Ah, mira, hay una cajita aquí, espérate, espérate. espérate. Es muy orgulloso de esto. Entonces, la bocina se acabó, obviamente, que fue por el apoyo de todos los muchachos de reggaetón, que les agradezco un montón y ellos también les gustó la bocina. Ahora mismo no están disponibles. No, pero conseguimos las de Chente, se vendieron todas. Nos fuimos soldados. Ay, Nelson, cabrón. Nos fuimos soldados. El éxito, el lado malo del éxito, cabrón. Está chévere, disfrútenla, no la puedes conseguir. No, no, no hay. Yo tengo una piecita que es gente como Chévere, entiendo eso. Pero gracias al apoyo de los muchachos, a nosotros reggaetoneros, pues se fue soldado, ¿verdad? Pero esperamos que en Navidad llegan los colores neones. Ok. Tengo la lista aquí, Emma, te voy a decir la lista de los colores que vienen. Vienen. Mira, tiene aquí los zapatos, bien coloridos, cabrón. Los zapatos, los zapatos para... Ah, los zapatos son importantes, hay que ponerle los zapatos. Para las bocinitas, para que no estén patinando por todo el estudio, vibrando. Para que no resbale. Ok. RCA, era RCA aquí. Aquí tengo. Esto está ready, esto es Conecta y Fuimos, ¿no? Conecta y Fuimos. Entonces, los colores que vienen, que no veo el email aquí, pero es verde-neón, anaranjado-neón, rosita-neón, verde-neón, negro, rojo, obviamente blanco y gris. Y vienen las PR2, que tienen dos bocinas a los lados. Oh. Te vas a hacer 3, güey. Esa viene en poquita. Yo le pondría un abridor, un abridor de botella. Exacto. Entonces, bien, no sé si viste el post de la bocina grande de colores. Ajá, 3D printing. No, 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 la bocina PRX, que es una bocina bastante profesional, es bien profesional y viene de colores. Todas las partes, todos los buffers son de colores diferentes, el cajón de colores diferentes, algo bien loco, algo bien de la marca. Eso también esperamos que va a llegar en Navidad. Estas bocinas y aquellos parles de personas del estudio no salen de mi escritorio, porque estos cabrones mamabichos se cogen las cosas y de momento, adiós, están en el otro lado. No, corillo, esto es para mi escritorio personal. No, que si gente yo produzco, cómprate una. Pero para diciembre se supone que venga la próxima tirada. Así que pendiente a Nelson, DJ, ¿cuáles tus redes? A DJ Nelson Music en el Instagram. Mira Nelson, hay otra cosa que quiero hablar contigo. Y tampoco crea que vienen muchas, yo estoy mirando aquí, pero hay mucha gente llamando, mi gente, y vamos para encima. Lo más importante es que es de nosotros, lo más importante de todo esto es que es de nosotros reggaetoneros, eso es lo que me hace sentir bien. ¿Me entiendes? Que es de nosotros. que no es de otra marca, es de nosotros, nosotros nos jodimos. PR-1. PR-1, el micrófono, que es el Red Alert, lo diseñó tu Ramadina, ganador del Grammy, el tipo, olvídate, el tipo me está haciendo abrir todos los micrófonos porque él quiere sacar los micrófonos de la caja para probar uno a uno que esté bien, correcto, que suene bien, si hay que arreglarlo, hay que hacerlo. Entonces empacarlo y enviarlo. La verdadera película, cabrón. Él quiere hacer eso porque él tiene que estar seguro que cuando te llegue el micrófono, este tipo, o sea, ese tipo, ordenamos los micrófonos en República Checa, los tubos del micrófono se ordenaron en Casa del Carajo, pagamos una multa en China para poder entrar los tubos de República Checa, para, eso fue un clicar de dos años y solamente hay doscientas piezas, no hay más nada y no se va a hacer más nada. Así que estén pendientes que cuando tú, Ramedina, los chequees uno cada uno que lo va a hacer él, lo vamos a sacar a la bonita. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo con el 3D printing? Que sea lo que estás construyendo como una retro uno. Espera, yo no te dije que diera eso aquí. Qué cabrón. Bueno, yo le identifique, mala mía, si te metes en tus redes, ya se nota. ¿Tú sabes qué? Mala mía. Mira, tú sabes que el 3D printing. ¡Cabrón! ¡Cabrón, las tengo puestas! El 3D printing es una, tú sabes que el 3D printing es una oportunidad de negocio. Ajá. Actualmente, hoy, yo estoy corriendo en una producción a mi hija de tiesto. Ella está haciendo tiesto, 3D, que lo hace el printing y ella vende tiesto. ¿Sabes? Estamos en un momento donde usted tiene que jociar y buscarse su vuelta para que no tenga que, ¿verdad?, trabajar ocho horas, sino que haga lo que usted ame. Usted tiene que buscar su vuelta, josear lo suyo. Es que tú sigues siendo este tipo. Yo pienso que todo lo que tú joseaste en la calle con música hace años, todavía lo hace, pero como ya la música está en otro nivel, es como que, ¿qué puedo hacer? Ah, pues dale, escripto. Ok, me metí aquí. Ah, dale, 3D printing. Ah, dale. Ah, vamos a meter bocina. Dale, el micrófono va en fuego. No, gente, cabrón. El joseo, cabrón. Para que tú sepas, yo entré por eso por King Arthur, es del futuro. Ok. Si tú supieras que Elon Musk, en su vuelta esa que él quiere llegar a Marte, no sé qué carajo, él lleva máquinas 3D para Marte, todo esto es para printear los bohíos donde ellos van a vivir. Guau. Pero, en el espacio, tú sabes que todos los países tienen una nave gigante, que de ahí, ese cuento, que yo no me creo. Ahí tienen printer 3D para printear piezas. Si se rompen una pieza, cabrón, hay una UPS que mandan allá, buscar la pieza en la... La van a printear allá y arreglan todo allá. Bueno. El 3D printing es el futuro. Si yo me mudo para Marte y vivo en una de esas cosas, por favor, no le llamemos bohío. Eso es una mierda, no, como que sí, bienvenido a mi bohío, en Marte. Pero, oye, cabrón, tú sabes que se están printeando casas y se están mintiendo. lo sé. Ah, pues ya está. Estoy un poquito, no estoy, nunca he visto uno en acción, pero, bueno, en persona, pero, pero sí, he visto en tu de esto que es como un espagueti que hace así y lo crece. Este, cabrón, yo quería hablar de los Illuminati. ¿Qué es eso? Que hay, falta un, hay, falta un podcast entre tú y yo de los Illuminati. Eso es bien peligroso, cabrón, ¿de qué tú estás hablando? Yo no sé nada de eso. Yo estoy puesto para tener esa conversación, este, quiero hablar del, del app de los plugins, este, cero de B. Vamos, vamos para los otros, vamos para los otros, vamos para los otros. Pero, el juego, hay que ir para allá. Pero estoy seguro que un montón de gente va a nutrirse un montón de este podcast. Gracias por tu tiempo. Sigan a DJ Nelson, compren los boletos para, vengo acabando, este, con, ah, ¿quién más va a estar? ¿Quién más estará en el evento? Son un chorrete invitado, son más de 25 invitados, sorpresa. Ahí, oye, compren el boleto que no se van a arrepentir, aparte de que el lugar, el distrito, está brutal. Se lo va a disfrutar completo. Así que, sábado 18 de septiembre, D. Nelson Alberto Style, vengo acabando, 25 aniversario. Hay una sorpresa, cabrona, que estoy, mingo, estoy, quiero decirla, pero no puedo, cabrón, que pasó ayer. Ayer pasó, una llamada. Ok, ok, ok. ¿Monto? Vengo apretando. Este, sigan a DJ Nelson para ver de qué se trata la sorpresa, pero de todos modos, prepárense para Vengo Acabando. Los quiero. ¡Subame, cariño! Gracias. 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 Gracias.